¡Qué noche horrible para mí! Todo en mi cuarto es frío Te debo todo amor a ti Desolación y hastío Mi vida entérate la vi Y este cariño mío Pichón herido que buscó Nido y calor Junto a tu corazón Hoy como ayer Mis pobres ojos han quedado sin luz Y en mis desvelos solamente estás tú Como una burla me dolor Hoy como ayer Vuelvo a quedar tan solo Fue tanto el daño que me hiciste Cuando olvidando mi querer Te fuiste Hoy como ayer Envuelto en sombras otra vez quedaré Y entre esas sombras una sombra seré Para acordarme más de ti Hoy como ayer Hoy como ayer Hoy como ayer te quiero Me arrastraré por mil senderos Y seguirás viviendo en mi Si alguna vez Si alguna vez tu corazón Se aturde en el pasado No pienses vida de mi rencor Por lo que me has dejado Por lo que me has dejado Yo seguiré Con este amor Sangrando aquí A mi lado Y una mortaja Y una mortaja Con mi lágrima Salé Por aquel muerto ayer Hoy como ayer Mis pobres ojos han quedado sin luz Y en mis desvelos solamente estás tú Como una burla me dolor Hoy como ayer Vuelvo a quedar tan solo Fue tanto el daño que me hiciste Cuando olvidando mi querer Te fuiste Hoy como ayer Envuelto en sombras otra vez quedaré Y entre esas sombras una sombra seré Para acordarme más de ti Hoy como ayer Hoy como ayer te quiero Me arrastraré por mil senderos Y seguirás viviendo en mí Envuelto en sombras otra vez quedaré Envuelto en sombras otra vez quedaré Envuelto en sombras otra vez quedaré